En estas condiciones quedó una camioneta de reparto a domicilio del supermercado Ahorro Market de Yungay, vehículo que fue robado desde el exterior del local donde se había dejado calentando el motor con las llaves puestas. El hecho ocurrió cerca de las 21.30 horas de este jueves. Una hora después, vecinos del sector El Cardal, distante a 5 kilómetros del centro de Yungay, avisaban a carabineros de un vehículo que se estaba incendiando, el que por sus características correspondía a la camioneta robada minutos antes. Aunque se hicieron pericias en el lugar, aún no se tiene claridad de los responsables de este hecho poco común en Yungay. Bueno, así es, alrededor de las 21.30 horas aproximadamente en calle Angamos, donde se encuentra el supermercado Ahorro Market. Personal del supermercado deja la camioneta andando y abierta, donde individuos, no se sabe en cuánto, sacan la camioneta y huyen del supermercado en dirección desconocida. Perfecto. Después, a los pocos instantes, se encuentra quemada esta camioneta en el sector El Cardal. Así es. Aproximadamente una hora después de haber sacado la camioneta, lugareños del sector avisan a carabineros que se encontraba una camioneta de las mismas características incendiándose. ¿Cómo se explica, cree usted, según su experiencia de este hecho? Bueno, aquí estamos frente a desconocidos que prácticamente por maldad hicieron este ilícito. ¿La camioneta fue quemada con algún material inflamatorio, un acelerante? Bueno, esas son materias de la investigación. Se le dio cuenta al fiscal de acá de la comuna de Yungay y posteriormente vino a trabajar la OCAR de Concepción a trabajar el sitio del suceso. ¿Cómo pensará usted con los vivos de la camioneta si existe alguna sospecha, de alguna vendeta, de una situación como esta? Hasta el momento no se indican sospechas y, como le digo, está en materia de investigación. Pero quizá alguna recomendación también a los automovilistas, ser un poco más precaídos, porque como dice la frase, la ocasión hace el ladrón. Bueno, así es. Le hago un llamado entonces a la comunidad que tengan más cuidado en estos hechos, no dejar el vehículo, sobre todo, andando en marcha y menos sin algún tipo de seguro. El llamado es a estar atentos y no generar situaciones que faciliten este tipo de robos. Si necesita calentar el motor o al ingresar a su propiedad debe abrir un portón, tome los resguardos y si no tiene seguro para cerrar el vehículo, saque las llaves. Recuerde que la ocasión hace al ladrón.